Vamos a dar una nota mejor, donde vamos a conocer novedades de literatura deportiva en la Feria de Libros. Salen como pan caliente, la Feria Internacional del Libro de Lima causa furor en Jesús María. Cientos de personas llegan con mucho entusiasmo para llevarse un libro que llene sus expectativas, y muchos de ellos son sobre literatura deportiva. A continuación, los ejemplares que más solicitan y que a usted lo puede animar a leer. Aquí estamos con algunas novedades de lo que es literatura deportiva. Son de la misma editorial, están hechos prácticamente para detallar un poco sobre los logros que han tenido cada uno en sus carreras. De ahí tenemos un libro de Alex Bello, que es más que nada como que un análisis de por qué el fútbol es tan importante en Brasil, ¿no? Charles Simeone, este es un libro que está en la quinta edición, está, pertenece a donde, hasta la última, a la anterior final de la Champions League, con el Real Madrid, y bueno, está comentada, observada por él mismo. Tenemos por ejemplo este, el maracanazo, del año 50 en Brasil, ¿no? Este es la historia de lo que pasó en el Mundial, ¿no? Cómo fracasó Brasil en el Mundial y lo ganó Uruguay, ¿no? Para los coleccionistas, pueden adquirir álbumes de los Mundiales, desde México 70 hasta Sudáfrica 2010. Precio especial, 5 soles, y viene ya con los cromos impresos. Por ejemplo, acá tenemos España 82, que es la última vez que fuimos a un Mundial. Bueno, exactamente. Correcto. Y ojalá se dé para más adelante. Podemos, vamos a ubicar a Perú. Acá están justamente los jugadores que participaron, ¿no? Con Ramón Quiro, Héctor Chupitas, que fue la última vez que fuimos a un Mundial. No solo libros de fútbol podemos encontrar en esta feria. Los amantes del boxeo y el deporte de los fierros también pueden ubicar ediciones inéditas. Tenemos todo lo que es el boxeo, tenemos este, de Muján Malí, tenemos este, de Foreman. Claro, podemos encontrar este libro. Hay diferentes libros en el mundo entero y del Perú, Maromino. Tenemos todas las leyendas del automobilismo para los nostálgicos, todo el estado de ciclismo. Desde los años 40, 30, Olimpiadas y todo. Bueno, el fútbol tenemos este también de ciclismo, que habla del pedaleando en la oscuridad. Es la historia, ¿no?, de un ciclista escocés, David Miller, que fue detenido, expulsó de la comodición internacional, utilizado por doping, ¿no? Este está en 73 soles, lo podemos dejar hasta en 60 soles, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.